Pero es una lucha diaria, todos los días se roban las coquitas, toca volverlas a poner, se roban las pitas esas negras que les pongo, o como ahorita que llegué y ponen a los niños a no respetar y entonces los ponen a jugar con tierra y les quitan el privilegio de tomar agua fresca. Yo procuro venir a la hora en que el sol está más caliente como ahorita, ese piso está hirviendo, está como a 50 grados, en cambio aquí en la sombrita pues todo es más rico, ahí viene el que se acabó de nadar, ya está fresquito, ahora se seca, se sienta ahí, descansa, mientras el turno lo ocupan ahora otros dos chiquitos. Entonces la idea es no cansarse, la idea es seguir sensibilizando mal humanos.